El gobierno del presidente Luis Arce asumió el mando del país el 8 de noviembre de 2020 tras ganar las elecciones con altos índices de letalidad por coronavirus en Bolivia, además de una economía alicaída por la pandemia y las desacertadas a medidas económicas del régimen de Yanine Áñez, además con el desafío de implementar las clases virtuales y continuar la educación en Bolivia. Desde el oficialismo resaltan que se haya cumplido con estos tres objetivos. Ustedes han debido comparar con lo que ha pasado en la gestión de 2019 y 2020 después del golpe de Estado, cómo no se han hecho, no se han encerrado, ahora no se ha visto nada de eso, más bien todo es tranquilo y con todas las medidas que nuestro hermano presidente pese de estar en etapa de invierno, ustedes han visto, no ha habido ninguna restricción así dura como ha sido la gestión de 2019 y 2020 a la cabeza de Yanine Áñez. A ocho meses de iniciada su gestión con la prevención de contagios como uno de los pilares fundamentales de la lucha contra la pandemia y la gestión para la llegada de vacunas, garantizando la inmunización de todos los bolivianos vacunables. Es un avance profundo que lo está haciendo desde que ha entrado el presidente Luis Arce Catacora, por eso hacemos ese respaldo rotundo a la gestión, a la implementación de políticas públicas que lo está desarrollando el presidente Luis Arce Catacora. Nosotros día a día estamos haciendo ese acompañamiento.